Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir, como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sanarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo, intentalo tú Porque yo sé que jamás podría olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido, intentalo tú Si puedes olvidarlo hazlo ya, porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte ahora es perder mi luz, y yo sé que por siempre te amaré Me compararás porque me reemplaces y vas a maldecir porque me cambiases Ya sé que no podrás jamás olvidarte Te equivocarte en el corazón, te equivocarte en el corazón y no se va a olvidar Intentalo tú, a ver si puedes sanarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo, porque yo sé que jamás podría olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido, intentalo tú ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Díganlo! ¡Algo día! ¡Algo día! ¡Algo día! ¡Algo día! ¡Algo día! ¡Algo día! Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidar todo mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido, intentalo tú Inténtalo de nuevo, que no te lo traen los muchachos de Amoría, nuestra vida ¡A ver si aquí está ahí mismo! Inténtalo tú